El Amiga 500 es uno de mis ordenadores mejor recordados, no solo porque daba un salto generacional con respecto a lo que había tenido antes, sino también porque era el primer paso a tener juegos que realmente parecían de recreativa y porque la música era fabulosa. Comodore había lanzado unos años antes al mercado el ordenador que dio título a la empresa, convirtiéndose instantáneamente en un clásico, era un ordenador muy potente que podía con casi todo, incluido, claro, los juegos. Más tarde, en el 87, Comodore lanzaría lo que fue la evolución de este ordenador, el Amiga, que dejaba atrás la generación de los 8 bits para dar el salto a los 16. Esto hizo no solo que mejorara gráficamente, sino en cuanto a sonido, haciendo que las músicas no sonaran tan digitales, sino que sonaran más reales. En aquella época, su mayor competidor, el PC, no tenía nada que hacer, y no fue hasta años después que se empezaron a lanzar las primeras tarjetas de sonido, y esto hizo que la Amiga depuntara sobre todo entre técnicos de sonido. Comodore, que además decía que sus ordenadores eran para las masas, no para las clases, esto pierde un poquito al traducirlo del inglés, lanzó al mercado dos modelos, el Amiga 500 y el Amiga 2000. El 500 era más básico, se podía conectar a una televisión, aunque se podía ampliar a un mega de memoria RAM, lo que hacía que algunos juegos se potenciaran o redujeran las cargas. El 2000 era más profesional, más como un ordenador debía ser, gracias sobre todo a sus 7 ranuras de expansión. Contaba con un mega de memoria base, aunque se podía ampliar a 9, y se podía mejorar la CPU gracias a una tarjeta. Y bueno, contado esto, vamos al top. Por cierto, quiero avisar antes de una cosa, y es que va a haber algunos títulos que aunque son genialmente buenos, por alguna razón no los voy a incluir. Por ejemplo, alguna aventura gráfica como los Indiana Jones o los Monkey Island. El motivo es que por alguna extraña razón, las versiones de Amiga estaban recortadas con respecto a las de PC, y se eliminaban a veces animaciones o detalles. Y eso, la verdad, me fastidiaba. Número 10 Lemmings Lemmings supuso un antes y un después en este tipo de juegos de puzles. Usando esa idea como base, después lanzaron al mercado títulos como Worms o el más reciente Angry Birds. Lemmings nos proponía una idea muy simple. Los Lemmings son una especie de ratitas que se caracterizan por caminar siempre hacia adelante, aunque en el juego parecen más bien un fraggle. Como siempre caminar hacia adelante, se arrojan sin miramientos al vacío, y es por ello que a nosotros se nos dan una serie de herramientas para comandarlos. A través de unas órdenes hacemos que, por ejemplo, uno de ellos redirija al grupo, o bien otro se ponga a excavar. Como era un juego que ya tenía en la base, enseguida empezaron a lanzar expansiones como el Oh No More Lemmings o el Christmas Lemmings, pero como suele pasar en estas cosas, al final acaba cansando. Número 9 Agony Synopsys era una de las empresas con mejor prestigio en la época. Lanzó títulos artísticamente impecables que aprovechaban técnicamente las últimas mejoras en cuanto a tecnología, al menos hasta que la compró Sony. Este juego tenía la particularidad de que hacía uso de su mascota, una especie de búho, convirtiéndolo en un shooter, algo así como un mata marcianos, que destacaba especialmente por su espléndida animación. También tenía una música fabulosa, aunque se llegaba a repetir un poquito. Muy a destacar la pieza introductoria en piano. Número 8 Shadow of the Best Repetimos con Synopsys que lanzó esta especie de plataformas donde encarnábamos un bicho extraño, amorfo, que iba adelantando camino, luchando contra otros enemigos, con el fin de derrotar a la bestia. Era un juego terriblemente difícil, aunque técnicamente era casi impecable. Número 7 Darkseed H.R. Giger se hizo famoso en esa época principalmente por Aliens. Fue el diseñador de la criatura y eso le dio fama. Tiempo después participó activamente en el desarrollo de este juego, Darkseed. Una aventura gráfica, point and click, que técnicamente destacaba mucho y cuya historia empezaba cuando el protagonista, en su primera noche en su nueva casa, o más bien su vieja mansión, tiene una terrible pesadilla donde se le abre el cráneo y se le introduce un líquido viscoso. Tras esto se despierta con un insoportable dolor de cabeza y la exploración de su nueva mansión le lleva poco a poco a una aventura que se va enrealizando. Como digo, era impecable técnicamente, pero nunca fue traducido al español. Al menos no oficialmente. Número 6 Another World Que en algunos lugares o plataformas se tradujo como Out of this world. Es un juego similar al Piece of Persia que nos trajo Delphine Software. Técnicamente en su época era brillante porque a falta de polígonos usaban vectores y eso hacía que las animaciones fueran alucinantes, pareciera casi una película, muy fluidas, aunque al igual que el Piece of Persia al tener tan buena animación tenía una respuesta de movimiento un poco lenta. Este juego nos hacía encarnar a un científico que en un experimento nos es trasladado a otro mundo con el objetivo de escapar de él. Número 5 Lotus Turbo Challenge 2 A mí nunca me han gustado los juegos de conducción en general. La mayoría los odiaba. Pero con este juego me lo pasé pipa en su época. El culpable fue un amigo que me enganchó a él y no pudimos parar durante meses. Si la primera parte era fabulosa, esta secuela era mucho mejor gráficamente. Recuerdo que hubo una tercera entrega que no nos gustó por razones que ahora desconozco. Número 4 Rotland El problema de la amiga es que no tenía muchos juegos japoneses, al menos no puramente japoneses. Y como a mí me gustaba tanto la cultura japonesa, cualquier título que me lo recordara me atraía. Es por eso que Rotland me encantó, porque era un arcade puramente japonés, similar al Bubble Bobble o el Snow Bros. En él una hadita tenía que o bien recoger todas las hortalizas de una fase o eliminar a todos los enemigos. Si hacías lo primero conseguías un bonus, pero de las dos formas pasabas de fase. Era un juego muy bonito y muy colorista, aunque muy sencillo. Número 3 Flashback Este es algo así como una especie de secuela del Another World, hecho por el mismo equipo y las mismas técnicas. Sobre todo mejoraba técnicamente y en cuanto a movimientos. En la historia el protagonista se despierta sin recuerdos, pero con unos hologramas de sí mismo dándose indicaciones. Es por ello que se ve envuelto en una tierra invadida de extraterrestres y acaba en otro planeta. Número 2 Turrican 2 El Turrican fue el primer juego que probé de Amiga. Es por eso que tengo un fenomenal recuerdo. Turrican se trata de un lo que se llama ahora Metrovania, avanzando por las fases, con nuestras armas y gracias a una armadura que nos permite convertirnos en una especie de sierra por la que pasar por zonas estrechas. El juego contaba con una música fabulosa compuesta por Chris Albert y esta secuela mejoraba con mucho la primera gráficamente. La clave era saltar correctamente y disparar a todo lo que se moviera para escapar de los laberintos. Número 1 Apeedian Como ya he dicho, a mí me llamaban mucho la atención los juegos japoneses y este era puramente japonés. Era uno de los pocos títulos que estaba hecho por un estudio japonés para un ordenador puramente europeo. Y no solo eso, sino que técnicamente era impecable, tratándose de un típico matamarciano similar al Nemesis o al Gradius, que teníamos que encarnar una avispa, que tenía que derrotar a todos sus enemigos. Pero no solo destacaba en gráficos, también la música era alucinante. Contaba con algunas de las mejores músicas que he escuchado jamás en un juego. Y eso en este tipo de arcades era un aliciente, porque además se podía jugar a dos jugadores y tenía una dificultad bastante ajustada. Para mí, Apeedian es el juego que mejores recuerdos me trae en Amiga. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este top 10 de Amiga. Seguro que hay títulos que tú incluirías y no he hecho yo. Déjamelo abajo en el comentario. Otros que quizás se me han olvidado. Pero bueno, si quieres ver los siguientes tops sobre videojuegos por sistemas, suscríbete, dale al like si te ha gustado y hasta otra. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!